hola de nuevo y bienvenidos al curso de sketchup pro 2017 en esta sesión hablaremos sobre la edición de objetos sólidos es el término que usa el programa para considerar bien a los grupos o componentes conformados por cualquier tipo de geometría mediante este conjunto de iconos que tenemos aquí estas funciones que nos presenta la barra de herramientas de sólidos podremos llevar a cabo diferentes intersecciones entre sólidos que bueno se encuentren cerrados y generados con el programa de sketchup como os comentaba antes ya sean grupos o componentes es muy importante recalcar que todas estas funciones sólo se pueden llevar a cabo entre grupos sólidos sketchup va a entender un grupo sólido como una geometría que envuelve un volumen cerrado y que se encuentra dentro de un grupo componente es decir si los volúmenes no están agrupados ni tampoco son componentes no vamos a poder emplear ninguna de estas funcionalidades para para entender mejor cómo funcionan cada una de ellas vamos a crear dos volúmenes cajas con la herramienta de rectángulo está aquí hago clic y hago una pequeña caja con la misma destruir con la tecla p hacemos una destrucción y una segunda caja vamos a copiar esta m de mover o este iconito control para copiar y hacemos una segunda caja entonces como os comenté es anteriormente que os decía que es imprescindible que esto sea un grupo o un componente como se crea un grupo un componente pues simplemente selecciono la geometría que quiera agrupar algo botón derecho y creo en este caso por ejemplo grupo en la sesión que tenemos programada sobre componentes y grupos veremos la diferencia entre crear una agrupación de este tipo o una tipo componente que sería lo que viene siendo un bloque un bloque de autocad no ya hablaremos sobre ello en detalle ahora no me quiero entretener entonces vamos a crear un grupo si os fijáis haciendo un clic un único clic me selecciona todo el objeto no como en este caso donde tengo todas las geometrías totalmente bueno sueltas entonces selecciono aquí con un solo clic es muy sencillo bueno mover y trabajar con este volumen sin embargo este ya sabéis que está totalmente suelto o sea no no es un grupo otra señal de que esto es un grupo es si hago botón derecho sobre él me dice editar grupo porque evidentemente bueno es una agrupación en el segundo caso no me aparece esa opción quiere decir que no es un grupo seleccionó todo el volumen por ejemplo haciendo triple clic botón derecho y creo grupo tendría ahora mismo estas dos geometrías que nos vienen muy bien para que entendamos bueno la diferencia entre los distintos sistemas de trabajo con sólidos voy a hacer un giro de esta pieza de aquí con la herramienta de mover ya sabéis que tenemos estas crucecitas que nos permiten hacer un giro de forma muy muy sencilla y muy cómoda además el programa va coartando limitando el movimiento cada 15 grados y es muy sencillo ponerlo por ejemplo a 180 si no podría introducir también el valor tecleando 180 intro y hacer ese giro yo directamente vamos a mover y a desplazar la idea es que veamos como como sólidos solio nos va a permitir hacer intersecciones entre volúmenes de una forma muy muy sencilla y hacer un pequeño escalado para que las piezas no sean idénticas entre sí eso se hace con el icono de escala con esta función de aquí que es la tecla s y algún escalado para hacerlo a centro y que no lo haga en una única dirección puedo pulsar la tecla control y con control hago un escalado hacia el centro de la pieza de forma que se quede bueno simétrica en su en su intersección también si os parece bien como ya conocemos los estilos visuales que presentaba sketch up vamos a activar alguno de ellos para entender mejor lo que está pasando con la geometría veis que se ve mucho más claro activado el modo de aristas posteriores también tenemos la opción de activar rayos x que sería esta visualización también es muy muy cómoda entonces vamos a trabajar en bueno en este modo voy a desplazar un poco el grupo el conjunto de grupos para verlo más claro aunque no interfieran los ejes qué opciones tenemos disponibles pues pues por ejemplo una muy interesante para verlo un poquito mejor vamos a hacer una copia seleccionó todo m de mover y control estas serían las dos piezas originales para verlo también más claro vamos a aplicar algún material un color sólido a un volumen que sea este y al segundo volumen aplicó otro color tengo esas dos geometrías perfectamente diferenciadas y hago el procedimiento nuevamente de copiar m de mover control para copiar vale si yo selecciono las dos piezas y le doy a la primera opción llamadas de vestimiento el programa dice que esta operación combinará todos los sólidos seleccionados en uno solo y elimina todas las entidades que queden en el interior os haría como una piel una especie de envolvente eliminando me el elemento este que tengo aquí de color naranja en su parte interior vamos a hacer la prueba tenemos dos opciones para trabajar con sólidos o bien seleccionó ambas geometría los dos volúmenes y le doy al icono o si no tengo nada seleccionado el programa me va me va me va a pedir lo dice abajo en lo que yo llamo la chuleta en la parte inferior dice seleccionar el primer sólido vale sale este con hito de un 1 ese sería el primer sólido y ahora me está pidiendo el segundo sólido me sale ese símbolo de 2 sino si no saliese ese ese número esa numeración ese circulito quiere decir que esta agrupación no es válida no está aceptada por completo está abierta o no es un grupo válido entonces no nos va a dejar trabajar con esa geometría deben ser grupos de este tipo como como el que hemos creado ahora mismo con el programa simplemente hemos hecho un rectángulo y una extrusión y no hay ningún tipo de problema vale entonces clic que el grupo 2 sólido 2 y si os fijáis lo que ha hecho es una combinación se ve muy claro de la envolvente del revestimiento que conforman ambas piezas vale es bastante útil porque nos puede permitir generar geometrías que son más complejas a partir de la adicción de la suma de muchas no de varias pequeñas geometrías de este tipo y sacar únicamente pues la envolvente no vamos a hacer otra prueba aquí hago una copia control y en este caso voy a hacer aquí una otra geometría más esta geometría de aquí por ejemplo y en este caso en vez de seleccionar de uno en uno voy a coger todo todos los volúmenes y pulso la opción de revestimiento fijaros la operación esto es lo que quería que entendiese y he conseguido generar una geometría mucho más compleja a partir de en este caso tres volúmenes o sea yo creo que si tenemos un poco de creatividad y visión esto nos va a ampliar muchísimo las posibilidades de proyecto no de proyectar porque al final estamos consiguiendo generar volúmenes geometrías compuestas bastante bastante interesantes no yo estoy haciendo un caso un ejemplo muy muy sencillo donde son para el epípedos no son volúmenes muy muy sencillos no tiene mayor complejidad pero si trabajásemos con geometrías con cierta bueno cierto interés podemos conseguir piezas muy muy interesantes también fijaros en un detalle yo aquí tengo los dos bueno las dos agrupaciones totalmente independientes en cuanto a esta operación de sólidos en el caso este que hemos hecho el revestimiento me genera una única agrupación de acuerdo si me meto dentro tengo todo suelto toda la geometría pero desde fuera si ha hecho una agrupación con todo el objeto vale sencillo esto bueno me he demorado un poquito porque estaba explicando el concepto general sobre sobre esta función sobre esta edición de sólidos ahora vamos a ir un poquito más rápido y viendo todas las opciones que nos permite el programa igualmente para verlo muy claro vamos a hacer varias copias por ejemplo 5 no hago varias copias hablaremos sobre la copia múltiple pero de momento lo voy a hacer para no demorarme con la copia sencilla no de una en una tengo estas cinco copias bueno voy a hacer una sexta para conservar los dos volúmenes originales y vamos a ir probando que hace cada una de estas opciones que tenemos aquí por ejemplo intersecar si yo selecciono los dos volúmenes intersecar va a generar únicamente las partes que se superponen de acuerdo es decir estas dos para esta intersección que hay aquí interiormente ahí se ve muy bien en el icono lo que produce es el volumen de intersección es esta pieza que habría interior o sea yo a partir de dos volúmenes puedo sacar la intersección y quedarme únicamente con ese encuentro entre entre geometrías muy muy interesante también vamos a ver el tercer icono con este ejemplo de acuerdo el tercer icono sería unión fusiona todas las caras externas de dos o más sólidos en este caso son dos superpuestos para crear un sólido de sketchup que sea aún mayor esta herramienta conserva toda la geometría interna de la pieza de acuerdo vamos a hacer la prueba fijaros lo que hace no es muy muy similar a envolvente pero conservaría esos vacíos internos para verlo un poquito más claro voy a deshacer la transformación que he hecho y vamos a entenderlo si esto de aquí estas piezas tuviesen cierto volumen vamos a hacer una equidistancia vale estoy haciendo este tipo de pieza vale para que se entienda mejor cómo va a conservar esos huecos que se producen interiormente yo tengo esta intersección una pieza y otra son una especie de conducciones no podría ser una instalación de algún tipo de aire acondicionado o de bueno cualquier tipo de conducción es con con espesor en su sección como es este como este caso en esa sección selecciono los volúmenes y procedo a la operación de unir si os fijáis interiormente vamos a desactivar rayos x lo que hace es conservar también esos huecos interiores de las piezas es una operación que sepáis que está ahí es bastante útil ahí la dejamos vamos a pasar a la siguiente a la opción de substraer substraer que es este con y todo aquí funciona en dos sólidos y fusiona la geometría interse intersecada del segundo sólido seleccionado con el primer sólido seleccionado el primer sólido se va a eliminar dejando solo el segundo sólido menos su geometría intersecada evidentemente vamos a verlo gráficamente que lo vamos a entender mejor le voy a sustraer este este yo creo sustraer por ejemplo del primer módulo que sería este aquí este grupo el segundo entonces me va a conservar ese segundo grupo sustrayendo al primero que seleccione acuerdo también muy sencillo simplemente de practicarlo porque es una operación que no tiene mayor dificultad recortar funciona igualmente solo sobre dos sólidos y fusiona la geometría intersecada del segundo sólido seleccionando con el primer sólido seleccionado es decir hace la operación a la inversa que haría bueno sustraer eso sería recortar vamos a probarlo ya sabéis que esto funciona solo con dos sólidos seleccionó volumen 1 y volumen 2 si os fijáis aquí me conserva en el caso de recortar va a conservar ambos sólidos en el modelo es decir hace una sustracción de uno sobre otro pero conservando me la pieza original y por último yo creo que es la una de las más interesantes dividir y dividir y divide todas las partes de dos sólidos en grupos o componentes separados donde lo bueno en todas las intersecciones o todas las superposiciones de geometría que encontremos es decir este último icono como se ve aquí en la miniatura lo que permite es conservar todas las partes de la intersección por lo que me parece si los liais un poco con todos estas opciones yo os recomiendo que siempre uséis la última a dividir porque al final va a depender de vosotros el quedaros con una pieza o con otra vale yo tengo esta por un lado está por otro y está por otro me puedo quedar con la que realmente me interese según el tipo de operación que esté haciendo lo que esté llevando a cabo con lo que esto es buena es la herramienta de sólidos voy a poner otro ejemplo para que tenemos un muro de este tipo botón derecho crear grupo vamos a aplicarle un material y yo quiero hacer un hueco que sea un poquito más complejo de lo habitual no imaginaros que hay una apertura que bueno una especie de ventana bocinada de este tipo vamos aquí a escalar doble clic escalar hacia el centro pulsando control y aplicó igualmente un color vale queremos hacerle una perforación de este tipo vamos a girar incluso podemos girar en varias direcciones tenemos dos agrupaciones yo podría hacer una intersección un hueco de estas geometrías que tengo aquí vale para hacer un tipo de bueno eso de apertura un poco singular o distinta al habitual no entonces como decía antes yo usaría esta herramienta de dividir el último iconito por un grupo 1 grupo 2 y fijaros que ha generado esta intersección entre volúmenes y tendría por un lado esta pieza y por otro lado está tengo esas tres piezas es una herramienta muy muy útil no va a facilitar mucho el trabajo de intersección y encuentro entre distintos sólidos por lo que os recomiendo que tengáis siempre aquí visible como vimos en la clase sobre la interfaz o sea sólidos es algo que vamos a usar muy muy a menudo y provee todo tipo de combinaciones bueno creativas ya sabéis que podéis hacer bueno geometría de cualquier tipo cualquier tipo de encuentros que os interese es simplemente bueno y probando y según un poco vuestras necesidades de proyecto podéis ir jugando con esta herramienta que es tan tan interesante de hacer aquí otra otra intersección tengo dos volúmenes igualmente y hago bueno una operación de dividir por ejemplo en este caso clic tengo esta pieza que me sobra y esta que también me sobra esto podría ser bueno parte de mi proyecto y trabajar con esta geometría o sea que es bastante bastante sencillo imaginad que tenéis por ejemplo un muro que sea que ya no sea bueno paralelo y tengo un trazado curvo vamos a hacer aquí un muro un poquito más curvo en el que quiero hacer una intersección igualmente entre geometrías vale entonces si yo quiero hacer una perforación a un muro de este tipo va a ser un poquito más complicado vale a mover copiar copio esta geometría únicamente esto sería una de las agrupaciones crear grupo y vamos a hacer la siguiente bueno voy a usar una pieza que tenga por aquí por ejemplo por ejemplo este cilindro lo uso también para intersecar este muro que estoy que estoy creando no algo así le doy al último icono de dividir seleccionó el grupo 1 y grupo 2 de una forma automática y conseguí hacer una perforación a ese muro que es bastante no es bastante intuitivo y sencillo que de otra forma habría sido muy complicado ya sabéis que ketchup no va a permitir dibujar en superficies de este tipo para eso veremos un plugin una extensión llamada tool un surface donde podremos dibujar sobre superficies que son que son curvas me da igual que sea una doble curvatura o una curvatura única como es este caso esto lleva una trayectoria recta en una dirección y curva en otra por lo que no se trataría de una doble curvatura para ello necesitaremos que aquí tuviese curva pero aquí también en esta dirección en este caso no no se produce o sea es una curvatura sencilla en el club con el plugin que os comento podríamos podríamos trabajar sobre cualquier tipo de curvatura dibujando geometrías no como como nos pasa con sketchup que no nos permite dibujar y perforar no hacer cualquier modificación sobre sobre estas superficies ahora no me va a entretener en eso pero tenente en mente que veremos bueno tenéis tenéis colgado en el bloque de plugin y extensiones uno que nos va a permitir hacer este tipo de operaciones sobre muros curvos de forma muy sencilla y que se llama tool on surface no es esas herramientas de trabajo sobre superficie que van a resultar también muy muy útiles vale pues hasta aquí nada más era una sesión bastante fácil no más bastante sencilla como es habitual y espero que os sirva de mucha ayuda y os facilite el trabajo y nada más me despido por por hoy y hasta pronto